Este próximo viernes, 14 de abril, regresa las emociones del fútbol profesional colombiano en el Daniel Villa Zapata por la decimatercera jornada de Liga Bet Play entre Alianza Petolera y Jaguares de Córdoba. Compromiso que se disputará sobre las 8 y 5 de la noche en Barranca Vermeja. Y es fundamental el respaldo de los aficionados de la máquina amarilla en el escenario deportivo. Por lo tanto, tengan en cuenta que estos son los precios de la boletería de este encuentro deportivo. Nuevamente con una sola tribuna habilitada, Occidental, por tan solo 30.000 pesos. El punto físico de esta boletería se encuentra disponible en la Galería Deportiva Alameca. Con horarios de atención a partir del miércoles y jueves de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Y el día viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y recuerden apoyar a la máquina amarilla.